Cuando yo terminé el bachillerato, allí en el año 61, pues me quiso fichar el juvenil de Leibar. Y mi padre me dijo, no, 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 tú tienes que estudiar. Y pasé cuatro meses estudiando y los trimestrales aprobé el ingreso a la ingeniería, aprobé ese primer trimestre todo y bueno, ya me dejó, me dieron permiso porque necesitaba esa autorización paterna hasta los 21 años. Yo no me entrenaba prácticamente, o sea, yo jugaba y claro, ese ha sido un defecto, un fallo que yo hecha de menos, es decir, la preparación física es fundamental, creo yo, el conseguir desde la juvenil o cadete, en fin, desde el principio, pues tener una condición física. Y yo cuando llegué aquí, pues mi condición física era mala y después tampoco, y yo mejoré, pero no es lo mismo que lo que vienen ya preparándose y que están preparados para correr, trabajar y jugar y dar un espectáculo. Y el equipo del Atlético de Madrid entonces era un equipo que era campeón de liga esa temporada, 65-66, yo creo en el año 66, y claro, estaban Grifa, Rivilla, Calleja, Glaría, Luis, Mendoza, Ufa Collar, Adelardo, tal, ojo, todos unos fenómenos, yo, bueno, yo no aparecía para nada, ser titular era una ilusión, un sueño, que después se hizo realidad, tuve suerte, la verdad. Hoy, visto desde la distancia, pues bueno, yo he jugado delantero, yo tenía, diríamos, dentro de la misión de cada jugador, pues era meter goles, tampoco metí demasiado, tampoco echaba penaltis, tampoco, es decir, tampoco tenía esa ambición del gol metido en la cabeza, es decir, que hay jugadores que lo tienen metido aquí, que muchas, yo pensaba más en el compañero, si había mejor oportunidad o no, en fin, yo no estoy hablando, quiero decir, hoy para ser un golador hay que ser un poco egoísta y tener el gol metido aquí, dentro de la cabeza, y yo la verdad es que no lo tenía, muy, muy, muy bien, es decir, que lo que era, por decir, desde que llegó el Cholo, que antes también ha tenido una época, diríamos que buena, pero en estos dos años que llevamos, pues la transformación del equipo ha sido radical, que sin grandes cambios o grandes fichajes ha conseguido un equipazo, hacer un equipazo con una mentalidad de equipo, una mentalidad de ganar, un estado anímico extraordinario y el aletipo de aspirar a todo. Ahora, después en el fútbol, pues hace falta un poco de suerte para que en un momento determinado, pues tengas el acierto defendiendo y en el ataque, pues metas el gol, en fin, después en el fútbol, como en cualquier deporte, pues el factor suerte influye, pero esa suerte hay que buscarla. El Atlético de Madrid, en defensa como equipo, es un equipo muy sólido, prácticamente los equipos contrarios tienen grandes dificultades en llegar al área y dentro del área del Atlético y, sin embargo, después nosotros tenemos la posibilidad y delante que siempre tenemos tres, cuatro, cinco, seis ocasiones que son bastante buenas y que son suficientes para ganar y estar donde estamos, que es un mérito de los jugadores, por supuesto, pero dirigidos por un fenómeno que ha tenido aterrizar aquí con un pie buenísimo, que es Diego Simón, ¿no? Chono. Ese es el pilar importantísimo dentro del equipo a nivel individual. Digo individual porque en muchas ocasiones él pelea, lucha, trabaja, desnueve loco a los defensas y encima mete gol. Es decir, estamos hablando de Diego Acosta, ¿no? Que la verdad, pues está resultando un fenómeno, que es un delantero centro que les vuelve locos a los defensas, es decir, los defensas. Yo creo que la víspera del partido ya están pensando, joder, ¿quién nos viene encima este Diego Acosta, que pelea, que lucha, que trabaja, que hay que aprovechar los buenos momentos? O sea, y este es un momento maravilloso.